Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Ya nada parece bello, ni las estrellas, ni el azul del cielo, faltas tú, faltas tú. Por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que si te muero, me faltas tú. Porque siempre te añoro y por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. El romántico joloneño, Winson Music Productions. Es cierto, contigo fui malo. Si esto es cierto, pero ya he pagado, faltas tú. Me faltas tú. Olvide el pasado, perdóname, perdóname y vuelve a mirar. Me faltas tú. Me faltas tú. Me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. 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 Perdóname y vuelve por favor.